Hola, buena tarde. Soy Leticia Ánimas Vargas, Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Soy Lourdes Piñazoria y es un gusto que esté con nosotros la encargada de las becas Benito Juárez. Y la pregunta es, ¿cuántas becas se han logrado en este primer año de gobierno? En este primer año de gobierno tenemos 10 millones 91 mil becarios. En el corte hasta julio estamos en este momento en el pago del segundo semestre del año, porque tú sabes, Lourdes, que a nosotros nos toca a la mitad del año fiscal el cambio del ciclo escolar y estamos ahorita pagando la misma cantidad de becarios. Tenemos 6.2 millones de becarios en educación básica, desde educación inicial hasta secundaria, 3.5 millones de becarios en educación media superior y 300 mil becarios en Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es la beca de educación superior. También, bueno, hay otros programas de becas en los que se atiende al servicio social, becas de movilidad nacional e internacional y ahí tuvimos 402 mil becarios más. Nada más que como es un programa que acabamos de asumir en la segunda mitad del año, pues todavía no lo incorporamos a la estadística. Pero ya está dentro de la coordinación de la casa.